Esto no puede seguir así, Mike. Esto es un desastre. ¿El qué es un desastre? Todo, Mike. Todo. Haces lo que te da la gana sin preguntarme. No recoges nada, no limpias, pierdes mis cosas y no obedeces a nada de lo que te digo. ¿Obedecer? ¡Un momento! ¡Es que ahora soy un perro! Eres como un niño pequeño. Te crees que puedes hacer lo que quieras y usar tus poderes para lo que te dé la gana. Por eso los usaste para robar el diamante del museo. ¿Te crees con derecho a decirme cuándo y qué hacer con mis poderes? ¿Crees que tú...? ¡Tú no tienes ni idea de lo que es ser yo! Ni tampoco de tener mis poderes, ni que te persigan. No sé quién soy, ni de dónde vengo. ¡No sé nada! ¿Crees que tú sí sabes? Creo que mi vida era más fácil cuando no tenía que ocuparme de ti. No sé nada. Los dos te decían ser yo. ¡No sé nada! ¡No sé nada! Ni que te digo... Ni que te pero. Ni que te así es algo que sirve. Ni que te dé la gana. Ni que te dé la gana. Ni que te hacer que te dé la gana. ¡No sé nada! Ni que te dé la gana. Gracias por ver el video.